Hola, nosotros somos E.A. Nocheva, Música Católica. Queremos enviarles un saludo a todos muy fraternal desde nuestro país, desde Colombia. Mi esposa, Amy y yo, queremos presentarles a ustedes la canción de Carta de María. Pero antes, queremos contarles a ustedes una anécdota, una historia de esta canción. Un día nosotros estábamos en oración y en ese momento nosotros empezamos a escribir. Al momento de finalizar, nosotros sentimos que el Señor nos ha regalado a nosotros esta hermosa canción, esta hermosa letra. Vimos que estaba escrita en una primera persona, pero al momento de ver realmente todo lo que contiene esta canción, vimos que es una carta, por eso el nombre de Carta de María. Y al momento de grabarla, fue una experiencia de otro mundo. Ya que el hecho de que se escribiera sola, al cantar cada palabra, se sentía como si realmente viéramos ese momento. Y podría asegurar que cada mamá que escucha esta canción, va a sentir ese amor por sus hijos, y también ese dolor que llega a sentir cada vez que cometen un error, o cada vez que les pasa algo. Es una letra, es una letra que de verdad llega al corazón. La grabamos con mucho amor, con mucho cariño, y por supuesto dedicada completamente a María Santísima. Con ustedes, Carta de María. Carta de María. Sintí mi vientre crecer y un viaje emprender, esperanza ya ves, espero verte al nacer. A mí un ángel habló, que tu padre es Dios, aunque un rey nos persiguió, a la muerte él venció. Y con amor decía luz, en mis brazos él sonrió, en una cuna humilde en nación, soy la madre del Hijo de Dios. Mi camino ha empezado, mi amor. Mi camino ha empezado, mi amor. Orgullosa de ti, orgullosa de ti, aprender más de él, ser por y para ti. Y lloré mucho aquella vez, te golpearon sin cesar, tu cuerpo ahora destrozado está, y mi alma ni hablar. Te lloré en esa cruz, mi amor. El templo será abierto en esa cruz, mi hijo muerto allí miró, buscada a tus pies estoy, mirándote con amor. Y entonces Jesús heró, en mi alma yo curó, mi hijo, mi amor resucitó. Dichosa tú, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia, siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.